A continuación vamos a resolver un ejemplo sobre péndulo simple con movimiento armónico simple. El presente ejemplo dice lo siguiente, un péndulo de 2,0 metros de longitud y 6,0 kilogramos de masa oscila con movimiento armónico simple alcanzando un máximo desplazamiento angular de 19,52 grados. Determinar la fuerza tangencial, la aceleración tangencial, la velocidad y el desplazamiento angular del péndulo en el punto de máximo desplazamiento angular y en el punto de equilibrio. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Debemos tener presente que este ejemplo se basa en tutoriales previos donde hemos determinado las expresiones para la fuerza tangencial, la aceleración tangencial, la velocidad y el desplazamiento angular del péndulo para cualquier instante de tiempo. Es decir que tales expresiones para el cálculo de las variables desconocidas ya se han deducido con anterioridad. El presente ejemplo es un ejemplo numérico en el cual haremos uso de dichas expresiones. Tenemos entonces que la longitud del péndulo, la longitud de la cuerda de 2,0 metros, la masa oscilante es de 6,0 kilogramos. Nos dicen que el desplazamiento angular máximo, es decir, theta sub 0, viene a ser entonces igual a 19,52 grados. Si consideramos el presente gráfico en el cual decimos que en este punto se alcanza el máximo desplazamiento angular theta sub 0, tenemos que Y corresponde a la máxima altura vertical y la denotaremos como H. Consideremos primero el punto de máximo desplazamiento angular, es decir, cuando el desplazamiento angular theta es igual a theta sub 0 igual a 19,52 grados. En este caso entonces tenemos que Y va a ser máximo y va a corresponder al valor de la altura H. Empecemos determinando la fuerza tangencial. Para mayor claridad consideremos que estamos situados en el punto que indicamos como F en la figura. Tenemos entonces que la fuerza tangencial F sub T se puede hallar como menos la masa por la gravedad por la raíz cuadrada de la altura Y sobre L que multiplica 2 menos Y sobre L. Y recordemos que Y viene a ser igual a H, la máxima altura. Por tanto primero tenemos que determinar el valor de H. Observemos que la longitud del péndulo L se puede definir como la suma de H más L' y L' es L por coseno de theta, por tanto L es igual a H más L por coseno de theta, es decir, el coseno del ángulo. Como estamos considerando el máximo desplazamiento angular, entonces coseno de theta sub 0. Despejamos H, la altura máxima, que viene a ser igual a L menos L por coseno de theta sub 0, igual entonces a L por 1 menos coseno de theta sub 0. Tenemos que H, o máxima altura, es igual a la longitud de la cuerda 2,0 metros, que multiplica 1 menos el coseno de 19,52 grados. Resolviendo tenemos que H es igual a 2,0 metros, que multiplica a 1 menos el coseno de 19,52 grados, que es de 0,94252. Eso nos da el siguiente valor, 1 menos este valor es 0,05748. Multiplicando entonces este valor por 2, tenemos que H, o la máxima altura vertical, es igual a 0,11496 metros. Esa es entonces la máxima altura vertical que se alcanza con el péndulo simple cuando éste logra su máximo desplazamiento angular theta sub 0. Es así como tenemos que F sub T es igual a menos la masa por la gravedad por la raíz cuadrada de H sobre L por 2 menos H sobre L. Reemplazamos entonces los valores conocidos, tenemos F sub T es igual a menos la masa, que es de 6,0 kilogramos por la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la raíz cuadrada, por la raíz cuadrada entonces de 0,11496 metros sobre 2,0 metros sobre 2,0 metros, que es el valor de la longitud del péndulo por 2 menos 0,11496 metros sobre 2,0 metros. Resolviendo entonces toda esta expresión obtenemos el siguiente valor, F sub T igual a menos 19,65 newtons. No resolvemos toda esta expresión debido a que no es el objetivo específico del presente tutorial, ya que lo que sigue para la resolución de la determinación del valor de la fuerza tangencial es operativo, requiere de un manejo algebraico, que si bien es importante no hace parte del objetivo del presente tutorial. Ahora determinemos la aceleración tangencial a sub T. Observemos nuevamente la figura. La fuerza F sub T corresponde a la componente horizontal de acuerdo con el sistema de coordenadas del peso de la masa oscilante. La aceleración tangencial la indicamos también en el mismo sentido que la fuerza tangencial, contraria es al movimiento debido a que F sub T es una fuerza restauradora. A sub T es entonces igual a menos la gravedad por la raíz cuadrada de Y sobre L. Recordemos que Y es H, por tanto escribimos de H sobre L por 2 menos H sobre L. Reemplazando valores de modo similar a como hicimos con F sub T, determinamos el valor de A sub T, la aceleración tangencial, en el punto máximo, y obtenemos el siguiente valor de menos 3,275 metros sobre segundos al cuadrado. Estos dos valores son congruentes con el hecho de que en este punto la fuerza tangencial y la aceleración tangencial van dirigidas hacia el punto de equilibrio, contrarias al movimiento de la masa oscilante. Determinemos ahora la velocidad de esa masa oscilante. La velocidad tangencial, que recordemos se puede hallar como 4,43 por la raíz cuadrada de H menos Y. Como en este caso H en el punto de máxima altura, Y es igual a H por ser la altura máxima, observemos entonces que ese término se nos hace 0, es decir, estaremos multiplicando 4,43 por 0. Por tanto, la velocidad en el punto de máximo desplazamiento angular o de máxima altura vertical es igual a 0 metros sobre segundo, coherente con el hecho de que toda la energía cinética en este punto, en el punto F, en el punto de máxima altura, es igual a 0. Por último, determinemos todas estas variables para el caso en que nos situemos en el punto de equilibrio, es decir, en el punto Y, para el cual la posición de equilibrio es igual a 0. Observemos que respecto del punto de máximo desplazamiento angular, hemos determinado todas las variables que nos solicitan en el enunciado. Hemos determinado la fuerza tangencial en el punto F, punto de máxima altura, la aceleración tangencial, la velocidad, que es 0, ya que la energía cinética en dicho punto es 0, toda la energía mecánica es de energía potencial gravitacional, y hemos determinado también la altura vertical máxima, que corresponde al valor de 0,1496. Hallemos ahora estas mismas variables, pero con sus respectivos valores para el caso en que la masa oscilante se encuentra en el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio tenemos entonces lo siguiente, que el ángulo teta va a ser igual a 0 grados, y que la altura vertical Y va a ser igual a 0 metros. Aplicando entonces la fórmula para determinar la fuerza tangencial Ft, tenemos que esta es igual a menos la masa por la gravedad por la raíz cuadrada de Y sobre L, que multiplica 2 menos Y sobre L. En este caso entonces Y es igual a 0, como Y es igual a 0, este término dentro de la raíz se hace 0, y por tanto Ft va a ser igual a 0, es decir, la fuerza tangencial en el punto de equilibrio para este péndulo que oscila, con movimiento armónico simple, es igual a 0 N en el punto de equilibrio. Determinemos también la aceleración tangencial en dicho punto, que es igual a menos la gravedad por la raíz cuadrada de Y sobre L por 2 menos Y sobre L. Asimismo, Y es igual a 0, por tanto este término se hace 0, y la aceleración tangencial en dicho punto también es igual a 0. A sub t es igual a 0 m sobre segundos al cuadrado en el punto que hemos indicado como Y, que es la posición de equilibrio. La velocidad recordemos que se halla como 4,43 por la raíz cuadrada de H menos Y. Reemplazando valores, esto es 4,43, recordemos que para esta expresión las unidades son m sobre segundo, por la raíz cuadrada de 0,11496 menos 0, porque Y, la altura en el punto de equilibrio, es 0. resolviendo para esta expresión tenemos que la velocidad es igual a 4,43 por la raíz cuadrada de 0,11496, que nos da 0,33906. La velocidad finalmente hallada es de 1,5 m sobre segundo, y decimos que es la velocidad máxima. En el punto de equilibrio, el péndulo alcanza su máximo valor en cuanto a velocidad lineal, por eso indicamos que se trata de la velocidad máxima. Para corroborar que efectivamente nos encontramos en el punto de equilibrio, es decir, en Y igual a 0 m, podemos hacer uso de la expresión con la cual se define la longitud de la cuerda del péndulo como igual a Y más L' que es L por coseno de teta. Despejando Y tenemos que esta variable es igual a L menos L por coseno de teta. Y en este punto, en la posición de equilibrio, recordemos que teta es igual a 0 grados, y si teta es 0 grados, el coseno de 0 grados es igual a 1, y ello implica entonces que Y va a ser igual a L menos L, por tanto Y es igual a 0 en la posición de equilibrio, tal y como efectivamente hemos indicado con anterioridad. De esta forma entonces hemos determinado las variables de fuerza tangencial, aceleración tangencial, velocidad lineal y desplazamiento vertical para un péndulo simple con movimiento armónico simple. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de movimiento oscilatorio.